Las negociaciones entre Rusia y Ucrania sobre la deuda por el gas han terminado una vez más sin resultado positivo, informó una fuente cercana a las conversaciones, citada por Rianovosti. Según otra fuente, citada por Reuters, las negociaciones continúan y todavía es posible que las partes lleguen a un acuerdo hasta las 6 GMT, que es la hora límite. Durante esta última ronda de conversaciones entre ambos países y la UE, los periodistas han visto al consejero delegado de Gazprom, Alexé Miller, abandonar el edificio del gabinete de ministros en Kiev y regresar unos momentos después. Guntero Ettinger, el comisario europeo de energía, también hizo este viaje de ida y vuelta. La compañía rusa Gazprom pasará a Ucrania al sistema de prepago este lunes si no recibe antes de la fecha límite la parte acordada de la deuda por el gas, que en total contabiliza casi 2.000 millones de dólares. La medida está estipulada en el contrato firmado por ambos países, pero ha sido aplazada ya varias veces. El consejero delegado de Gazprom, Alexé Miller, afirmó el jueves pasado que no pretende seguir aplazando la medida. Las rondas anteriores de las negociaciones fracasaron, pese a las múltiples concesiones de Moscú a Kiev, incluyendo descuentos y una prórroga para pasar a Ucrania al sistema de prepago. Sin embargo, la parte ucraniana sigue obstaculizando la firma de un acuerdo, presentando cada vez nuevas reivindicaciones. Entre ellas, reducir el precio de gas hasta 268 dólares por cada 1.000 metros cúbicos, lo que supone casi la mitad que el precio establecido para sus países vecinos. Esta situación toca directamente a la UE, dado que Rusia es el mayor proveedor de gas de Europa, y la mitad del suministro pasa por Ucrania antes de llegar a los países de la Unión.